Bueno, hoy quería iniciar el programa con un comentario que tiene que ver con la palabra. Con la palabra que a veces está más o menos devaluada, pero también con que tener una palabra o decir una palabra siempre tiene que ir en línea con que del otro lado alguien crea la palabra. Por ejemplo, ayer el Papa Francisco pidió perdón, de modo muy sentido, lo hizo en dos oportunidades, nosotros comentamos aquí en el programa que en la primera de ellas había pedido perdón por los abusos de los sacerdotes en Chile, después se reunió con las víctimas, etc. Pero no todo Chile le cree al Papa, ¿por qué? Porque ayer en la misa uno de los obispos, el obispo de Osorno, estaba allí presente. El Papa tendrá quizás una actitud espiritual realmente de gran reconocimiento, pero la palabra para ser verdaderamente creíble a veces tiene que ser acompañada por gestos, no alcanza en este caso con la propia investidura. Verdaderamente el tema de Francisco está bastante vidrioso en Chile. Ayer un colega nos comentaba desde Santiago que ahora tendrá que mostrar de qué manera la iglesia puede acompañar esa palabra con hechos, con gestos. Y lo de ayer, después de haber tenido cerca en la misa al obispo de Osorno, realmente le ha puesto un signo de interrogación. Hoy va a estar en la Araucanía, Francisco, con los mapuches. Veremos allí qué dice su palabra. Que en este caso es una palabra de gran connotación política y de gran connotación ideológica, más allá de lo que es la doctrina de la iglesia. Francisco tiene una postura personal en materia política, juntando obviamente cuestiones espirituales con cuestiones de su formación. Bueno, veremos si en este caso la palabra del Papa es escuchada. Otra palabra que yo quería rescatar y que me parece que desbarrancó es, por ejemplo, la de Marcelo Tinelli. Ayer a través de Twitter. ¿Por qué digo eso? Porque ayer se supo que la revista El Gráfico, después de 98 años, va a dejar de aparecer en papel. Lo hizo durante muchos años y muchos de nosotros atesoramos muchos ejemplares, algunos grandes colecciones, hay otros que tienen prácticamente, la tienen completa. La revista se inició como una revista de interés general y después pasó a ser semanalmente deportiva. Y la tapa del gráfico marcaba un montón de cosas. Marcaba líneas, marcaba personajes, marcaba tendencias. Y así fue evolucionando y pasaron los años y en un momento dado dejó de salir de modo semanal y pasó a ser un mensuario. Y ahora la revista va a dejar de aparecer en el formato de papel. No está muy claro todavía qué va a ocurrir con la versión en la web. Pero Marcelo Tinelli, desde su cuenta de Twitter, sale a expresar el respaldo por los 20 colegas que quedan sin trabajo. Y lo hace de un modo muy sentido y uno tiene que creerle, etcétera, etcétera. Pero cuando uno tiene una palabra, la tiene que acompañar con los hechos. Y Marcelo Tinelli ha sido socio de alguien que ha dejado a cientos de personas en la calle durante el año pasado. Y si bien él también ha sido perjudicado, a veces es mejor callar antes que hablar. Sobre todo cuando se dice, siento solidaridad con un montón de gente que se va a quedar sin trabajo. Él, que es empresario, debería en todo caso hacer algo por esa gente. Los puede tomar en su empresa si quiere. Puede comprar en la revista El Gráfico. Puede hacer muchas cosas. Sin embargo, hablar por hablar a través de Twitter, con un sentido de demagogia verdaderamente muy claro, a veces no suena bien. De ese modo la palabra también se devalúa. Y tengo otra tercera palabra en el día de ayer. Palabras muy fuertes en cuanto a un audio que circuló del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con respecto a una empleada, una casera de una quinta de su mamá. Bueno, resulta que esta señora, de cuatro meses después, hace circular el audio, hay verdaderamente exabruptos del ministro. Y yo voy a creerle a Triaca en todo caso, que esos exabruptos tienen que ver con una situación muy puntual en cuanto a la necesidad que él tenía de utilizar una silla de ruedas. También le voy a creer al ministro cuando dice, ayer se dijo, circuló a través de las redes sociales que yo la tenía en negro a la empleada y sin embargo ella es empleada de mi hermano y mi hermano la tiene formalizada, etcétera, etcétera. Hasta ahí yo le voy a creer al ministro. Lo que me cuesta mucho deglutir de la palabra devaluada de Jorge Triaca es que a esta señora, que era casera de la quinta de su mamá, la puso como delegada del SOMU, intervenido justamente por el gobierno nacional después de la ida del caballo Suárez, porque le quedaba cerca de la casa. Y esto se vuelve a las peores prácticas de la política. Prácticas del acomodo, prácticas del dedo, prácticas del clientelismo. Es decir, radicales lo hicieron, peronistas lo hicieron, bueno, ahora lo hace, cambiemos. Allí también la palabra se devalúa. Tengo montones de datos más allá de lo de Francisco, de lo de Tinelli, de lo de Triaca, porque el caso Boca, por ejemplo, ayer los canales de televisión durante todo el día condenaron a dos o tres jugadores de Boca, a tres colombianos, por un hecho que todavía no se sabe si sucedió y cómo sucedió. Pero todos dieron por hecho que habían estado los muchachos en una fiesta y que habían abusado de unas chicas que se quejaron, etcétera, etcétera. No escuché una sola palabra de nadie que lo diga en directo, simplemente la repercusión. Por eso también el periodismo, en todo caso, tiene que hacer un mea culpa y tratar de que su palabra no se devalúe. Lo de Francisco, complicado. Lo de Tinelli, me parece que para ser demagogia no se necesita salir por Twitter. Lo de Triaca, verdaderamente deplorable. Y lo del periodismo, en todo caso, lo podemos criticar y lo ponemos sobre la mesa para ser, en todo caso, los primeros que nos empecemos a corregir.